También se enteró esa noche. La noche que encontró a su padre, perdió a su madre. ¿Entonces él estaba enterado? Entonces hizo un trato esa noche conmigo. Un trato que nadie esperaba y cambiaría nuestras vidas para siempre. Babur, ¿qué quieres? No entregues a mi padre, es un buen hombre. Escucha, fue un accidente, él amaba a tu madre. No hagas cosas de las que puedes arrepentirte. Te pido, por favor, que no acabes con mi padre. Tú lo has tratado como si fuera tuyo toda la vida. ¡Basta! ¡Ya! Es culpa tuya, Firat Kazan. Dime qué quieres, pídeme lo que sea. Vi a Narin en el bosque. Estaba... desnuda. ¿Qué le hiciste? ¿Qué te importa? No digas tonterías. Mi madre nos atacó. Estuvo a punto de matarla y entonces tu madre llegó. ¡Eres un maldito, Firat! ¡Todos son unos malditos! ¿Es Narin? ¿O tu padre? ¿Es Narin? ¿O tu padre, Firat? Diré que Nalan lo hizo. Pero no te acerques a Narin. O voy a testificar. Hasta que... cuelguen al asesino de tu padre. Ahora vete de aquí. ¡Y nunca vuelvas, Firat! ¿Y tú aceptaste? Por supuesto, acepté. Tuve que prevenir que mi padre fuera a la cárcel. No podía pensar en nada más. No podía ir contigo, Narin. De verdad. Si nos veía juntos, seguramente ese maldito habría acabado con mi padre. Es que no sé qué pensar. No sé qué pensar al respecto. No, sí sé. Sí lo sé. Tu papá debió ir a prisión. Porque si matas a alguien, debes ir a prisión. No puedes huir de eso ni con los testimonios de tus dos hijos. ¡No es justo! Sí. Eso es lo que dicen los libros de la escuela. Pero este libro no menciona todo lo que los hijos están dispuestos a hacer por su padre. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento está en la sangre. Incluso el padre más odiado del mundo tiene hijos que le son leales. Cállate. No hables. No esperes que lo entienda. No intentes convencerme, porque de verdad esto es demasiado para mí. ¡Espérame! ¡Ven a casa, DJ! ¡Ya es día de 1996! ¡Mamá! ¡Sí, te voy a alcanzar! ¡Dile algo a Jadille! Ven, siéntate. Hijo, qué clase de hombre eres. ¡Qué clase de hombre! Para hacerlo volar, tienes que tirar con fuerza, como si fueras hombre. Le voy a enseñar cómo se hace. A ver, dámelo. ¡Dámelo! ¡Traja! Míralo, no lo dice. Pero claro que quiere volar la cometa. Hermano, deja que papá la vuele. Gracias, hija. Eres la única que piensa en mí. Ven, juguemos. Ven, ayúdame a volar esto. Date prisa. También te tocará, hijo. Deja que se divierta. ¡Mamé! 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 Hazlo, hazlo. ¿Lista? Sí. ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya olvidaste todo lo que te hizo. ¿Eh? Todas las golpizas. Deja que te golpee para que lo recuerdes. No tienes que jugar con ese hombre. ¿Lo comprendes? Todo lo que te hizo no lo vas a olvidar. ¿Eh? Entiende, tonta. No lo olvidarás. Entra en razón. Después de esto no vas a olvidar todo lo que te hizo. ¿Entendiste? Jamás lo olvidarás. ¿Eh? 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 No puedo comprenderlo, ¿te queda claro? No hay manera de entenderlo. No tuve un padre al que haya podido amar o que me haya dado amor. Yo fui muy clara y te lo dije. Te dije que tal vez no podía entender lo que me dijeras. Te pedí que no lo hicieras, ¿cierto? Nada bueno puede salir de mi pasado. Eso lo sé. Nada vale la pena de mis recuerdos. Nada vale la pena. Él está aquí. Estuvo toda la noche.